PJ dispone suspender proceso contra miembros de la JNJ en el Congreso. La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concedió en parte la medida cautelar interpuesta por los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con lo que dispuso al Congreso suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos de la Comisión de Justicia. Los jueces superiores de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelven conceder en parte la medida cautelar solicitada por los demandantes y adecuándola se dispone suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, les formulará a los demandantes Imelda Julia Tumialán Pinto, Aldo Alejandro Vázquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Lucinés Tello de Ñeco, Antonio Humberto de la Aza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Tronberry Villarán como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia. Se lee en el fallo. Con esta decisión, el Pleno del Legislativo deberá evaluar si continúa con el debate y votación del informe final de la Comisión de Justicia, el cual recomienda remover a todos los integrantes de la JNJ por causa grave, tal como se había programado para este miércoles 8 de noviembre. Dicho contexto definitivo sugiere destituir a los magistrados, de acuerdo al artículo 157 de la Constitución, debido a que incurrieron en faltas graves al haber, uno, emitido un pronunciamiento para evitar que el Legislativo inhabilite a Zoraida Ábalos, dos, permitido la permanencia de Inés Tello a pesar de que tiene más de 75 años, y tres, incumplido con la presentación de informes anuales al Congreso. Precedente. Como se recuerda, en enero de este año, el Tribunal Constitucional declaró nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían al Congreso seguir el procedimiento de designación del titular de la Defensoría del Pueblo. Esta resolución del máximo intérprete de la Carta Magna puede servir como precedente para que la representación nacional continúe con el proceso contra los miembros de la JNJ. El PJ tomó una decisión trascendental. ¿Crees que esto enfurezca a algunos? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.